¿Cómo están? Yo los saludo desde Armenia, donde se lleva a cabo el primer encuentro regional de héroes de la patria. Son 1.418 los militares en buen uso del retiro que tiene el eje cafetero y 400 están aquí en Armenia, que a esta hora están participando en esta rendición de cuentas que está haciendo la caja de retiro de las fuerzas militares CREMIL, que además vino desde Bogotá con su oficina móvil. Se trata de puntos de atención personalizados. Hemos sido recibidos por Armenia con una gran asistencia de casi 400 afiliados, donde pudimos llevar nuestro mensaje, resolver sus inquietudes y sobre todo encontrarnos con ellos. Para nosotros es un encuentro exitoso, un encuentro formidable, donde pudimos abarcar todas las temáticas y nuestro sistema de atención al móvil desplegaba a nuestras personas para que podamos acercarnos a ellos. Fue realmente una experiencia exitosa. Hablamos con algunos de estos militares sobre estas oficinas móviles que les ahorran tiempo y que tengan que desplazarse hasta la capital del país. Muy importante, sí, porque más que se evite a uno la viajada a la capital, muchas veces no le queda a uno fácil estar viajando hasta por allá, acá le queda más cerca. Aunque mucho soy de Pereira, pero me quedo más cerca acá. Me parece muy importante porque le ahorra a uno mucho tiempo y dinero y siempre la gente que viene, por ejemplo, hoy está muy atento a servirle a uno. No, me parece maravilloso y es importante que todos nos entremos de qué se está cocinando, qué es lo que está pasando en Bogotá. Muy bien, esta era la información de este primer encuentro regional aquí en Armenia de estos militares que lo entregaron todo por su patria. El próximo encuentro será en septiembre en la ciudad de Medellín. Desde Armenia, les informó Jair Díaz.